Ya comienza La lupa mágica de las palabras La lupa mágica de la palabra La palucajima de la bralapa La lupa mágica de la palabra ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo Y una sola melodía Que se desparrama por todos lados Y estamos atientas y saludados ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos Y allí se asoman los de las teclas Y nos proporcionan un pedazo ya Octavio se vino a acostar temprano Para dormirlo más profundamente Y ya ves Él ve papel en blanco y letras negras Que algún impresor quiso manchar No salió la misma jugada Despiértennos cuando pase todo lo que vino a pasar Y ese ruido de tambores Que no nos sacuda de este dormir y dormir Que no se diga al amanecer Las cosas que pensamos Y menos Las cosas que sentimos No vaya a ser Octavio Octavio y Raúl y Ruth Y Juana Se dieron el chavo hasta mañana Y rodó en la mesa De luz Ese ojo y ese cristal Que con el sol provocó el incendio La lupa mágica De la palabra La palucájima De la bralapa Domingos de poesía Por la radio La lógica Del escorpión De Charlie García En la lupa mágica De la palabra Ahora voy a hablar De este escorpión Que le empezó a ver Y le pidió a la rana Que lo llevara No Dijo la rana Si le dijo que les novas a mi espalda Pues no La picadura del escorpión Es mortal Vaya Repició el escorpión ¿Dónde está la loca El escorpión es siempre tratando Si novas a mi espalda? Si yo te pierdo Tú mueres Y yo me ahogaré Al oír estas palabras La rana quedó convencida Y permitió que el escorpión Se subiera Encima de ella Pero cuando estaba Pero cuando estaba en medio del río Sintió un olor terrible Y se dio cuenta Pese a mi espalda Pese a todo El escorpión La había picado Lógica Lógica Grito la rana moribunda Cuando comenzó a hundirse Arrastrando al escorpión Bajo las aguas No hay lógica en esto Lo sé Respondió el escorpión Pero no he podido evitarlo Es mi carácter Te vamos por el carácter ¡Gracias! Crópelas El escorpión Te vas a esperar Vos sos la única Que me haces feliz Cuando nadie te dice la verdad Vos sos la única Que dice que sí Puedo hacer Puedo verlo Crópelas Crópelas Te ves que me haces feliz Crópelas Tenencia Grita Activa No seas como los demás Tengo la única que me ha sucedido Cuando nadie te dice la verdad Tengo la única que dice que sí Puedo hacerlo ¡Puedo verlo! ¡Ropela! Tenencia Propelar, que vencias a ver feliz Propelar, que vencias Grita, agita, nocias como los demás Si fuera el recoger, estrés al caer Verás que el día siguiente es tuyo La quinta dimensión, el plato volador Que te mostraba con orgullo Y cada amanecer, estrellas al caer Verás que el universo es tuyo La presidencial nunca te va a dejar Verás que es imposible, verás que es imposible perder Si era fácil, fantasear, discurrir Ayudar a que todo sienta La canción, el amor La ilusión, que no estuvo muerta Si fuera el recoger, estrés al caer Verás que es imposible, verás que es imposible perder Verás que es imposible, verás que es imposible, verás que es imposible Verás que es imposible, verás que es imposible perder La palucajima de la abralapa La lupa mágica de la palabra La palucajima de la abralapa Dice que esto es loco Haga lo que hagas Y ve la cantidad de consejos Buenos para nada Cuando digo que estoy bien Ellos me miran sin hacer Cómo poder ser feliz Si no estás en nuestros tres Dice que estoy bien Dice que soy vago Dice que soy vago Ellos me miran sin el poder ¿Cómo poder ser feliz si no está en nuestro hotel? Estoy solo mirando la suela, me dirá Me gusta mucho estar acá Nunca me subirá, nunca me cita, nunca más Tengo que dejarla atrás Tengo que dejarla atrás Tengo que dejarla atrás Yo ya sé que no sos un hipócrita Que no sos un psicópata Pero no sé por qué A la vez Somos todos neuróticos Somos todos narcóticos Pero no sé por qué Floyd ha arruinado todo Como internet Hoy te quedaste solo Por ahí dame Yo ya sé que no sos un ridículo Que no sos un artículo Pero no sé por qué Dios te ha dejado solo Yo ya sé que no sos un hipócrita Que no sos un psicópata Pero no sé por qué Pero no sé por qué Pero no sé por qué Si quieres ser una estrella de rock Escúchame bien lo que te digo yo Alquíla la eléctrica ya Tómate un mail Aprende a tocar Tiempo, poco, tiempo más Estrada de TV Las chicas van a gritar Anda al centro y búscate ya Un representante que te va a cagar Vende tu alma a la corporación Es si te pierdo A parte de una canción Y en poco tiempo más Tendrás tu CD Las chicas van a gritar No te olvides Tu eléctrico fin Aprende a grabar Al dentro de un placar Y si alguien te va a discutir No te olvides jamás Sos un rock and roll star La 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 la, lalala, la la la, la la la, lalala, la 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 la, la la la, lalala, la 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 la, la 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 la, lalala, la 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 la. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. La lógica del escorpión de Charlie García en la lupa mágica de la palabra. La lógica del escorpión de Charlie García en la lupa mágica de la palabra. La lógica del escorpión de Charlie García en la lupa mágica de la palabra. Los chicos quieren ser chicas. Las chicas quieren ser grande. Tus amigos y tus seres queridas ya están corriendo. Tienen miedo que nos digan, no saben que es todo un cuento. La vida entre los humanos te hace cada vez más grande. Los chicos quieren ser chicas. Los chicos quieren ser grande. Los chicos quieren ser grande. Te recuerdo invierno, ahora que estoy solo Y me acuerdo del sol que no brillaba De tu mano esplanda Cuando el viento hería Y para la mía Por el parque un viento de rostrío Y vamos con sol Te despegaré de pie Cuando el frío te traiga aquí Otra vez como antes Te despegaré de pie Cuando el frío te traiga aquí Otra vez como antes Solamente puedo esperar Tu vuelta por el parque hume Te despegaré de pie Te despegaré de pie Te despegaré de pie Te despegaré de pie La tempestad Fue hacia la tierra Donde ha habido el arroyo Androide Atomamía De todos los días Te despegaré de pie Cuando tuvieron la razón Te tocó crearon Varios ovos androides Vienes espacios para todos Se dicen bien saberte De toda la vida Y ya son esperadas Y es grande del que una piel Con un tren yo creo Mías de tormentas Arrasaron las tomadas Nos quedamos viendo En la ventana Aquel amor Que fue tan fuerte Tarde, lindo, china Perdida en la tierra Júntate al tu amor Júntate al rey De tu amor Aunque no ignores Quien solo es Júntate al rey La paluca jima De la bralapa La lupa mágica De la palabra La paluca jima De la bralapa El club de los 27 Es a donde voy a estar El club de los 27 Es a donde voy a estar Morales sobre este mundo Traicionero y digital Hay algo que no me cierra Algo sobrenatural Hay algo que no me cierra Algo sobrenatural Quizás fue crucificado Porque el caso De alguien más No por los días No por los días No por los días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos pobres, pocos ricos, ellos nunca van a entrar. Voy a ver mis amigos, Brian Jones y Cucco Bay. Brian Jones será testigo, que los tomos siguen igual. Como al heno a tu hijo, lo van a crucificar. Voy a ver mis amigos, voy a ver mis amigos. Voy a ver mis amigos, voy a ver mis amigos. Voy a comprar un alfajor. Voy a sacarme el tumbo dor, el corazón fatal. Voy a correr hasta morir. Voy a tener que subsistir. Eres tendrá a amar. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar un poquito más, aquella rica, la verdad. Voy a mandar construir un cohete que pueda ir. alfajor. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar un poquito más, aquella rica, la verdad. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Todo lo que me dan Y si alguien viene a sonreír Yo no diré por qué soy Porque yo la gusta Y aunque no tengo ese problema A veces con mi vida queda Voy a tomar y cojo tomar Aquella vida, la verdad La, 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 la La, 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 la Y aunque no pierdo la esperanza, a veces con mi vida canta Y tú estás, no estás, nunca te en considering qué Ёl Kona Y tú estás , no estás , no estás . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo de América y de entrar sin salir Tengo miedo de réplicas que nos saquen de aquí Valle del futuro es un oscuro callejón Llévate el mañana, vende el alma en un visón Tengo miedo de América Aunque digan que sí Lo que muestran no es la verdad Eso ya lo aprendí Tengo miedo de ir a París Tengo miedo de fin Tengo miedo de fin Tengo miedo de ser feliz Silicón Sin perdón Con pasión Sin amor ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo miedo de América Tengo miedo de Dios Tengo miedo de Dios Tengo miedo de mis réplicas que nos abran de aquí Tengo miedo de América Valle del futuro es un oscuro callejón Tengo miedo Tengo miedo de Raúl Tengo miedo de quien es un oscuro callejón Tengo miedo de un... Tengo miedo de hoy Tengo miedo de conocer Tengo miedo de alrededor Tengo miedo de América Gracias por ver el video. La lógica del escorpión de Charlie García en la lupa mágica de la palabra. Lado B Vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Con represión, ya ves, no hay nadie que lo ame. A ver, las balas que la gente pide, lo asesina a los de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras. Y soñó con la justicia de los héroes de historieta. Y se disfrazó de vuelo con un misa de villano. Y los héroes de la historia son los héroes cotidianos. Pobre Juan, pobre Juan, el odio te hace muy mal. Y esperas a tu muerte, justo una madrugada, en manos de tu rapida, yo llegué. Y se disfrazó de la vida, yo llegué. Y se disfrazó de la vida, yo llegué. Y se disfrazó de la vida, yo llegué. Llorado, esta tarde la hora del pobre Juan, en la cárcel se encerró. Esta es la historia de un hombre que quiso ser sobrehumano. Y la realidad entonces se le escapo de las manos Y ahora juegan los ladrones junto con Batman y Robin En un ácido de ancianos con pasajos y gusanos Pobre Juan, qué lástima me da Todos los he vivido Seremos tus amigos Cuando tiren al suelo tu distrago Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video. La palucajima de la bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucajima de la bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.